¿Qué tal amigos de Meteorred? Les informo que vamos a tener una situación importante de lluvias en los estados del sureste del país, principalmente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, incluso la parte sur de Campeche. Se prevén lluvias de intensas a torrenciales que podrían favorecer algunos encharcamientos significativos o hasta inundaciones en la zona. Esto debido a la interacción de un sistema frontal que se va a ubicar sobre la región del Huelvo de México y una extensa zona de inestabilidad que se estará posicionando sobre los estados del sureste del país y Centroamérica. Hay que estar muy atentos de los avisos que invitan las autoridades por esta condición de lluvias importantes. Estén al tanto de los avisos también que tiene Meteorred para ustedes. Les deseo un excelente día.